atraviese ese túnel y cambie de dimensión algo que me vendría muy bien a mí estoy en río ceballos y a escasos metros tenemos como andan antes que nada tenemos el túnel de la estancia san miguel túnel que ya muchas veces me han dicho que tengo que ir a visitar un túnel de una antigua mina que funcionó en la primera mitad del siglo 20 antes de los años 50 queda en el límite entre río ceballos y salsicuedes de estas casitas de época bueno según lo que leo la fecha del túnel data en 1930 y 1940 ya te cuento un poquito la historia y bueno la historia básicamente dice que en el lugar funcionó en el pasado una mina de cal que sus operarios lo construyeron a este túnel que por acá pasaban las zorras con el material hasta que el emprendimiento minero terminó de manera casi trágica bueno mira aunque no hay precisión exacta de la fecha de su construcción en la ficha a la que acceden los historiadores se sitúan los orígenes entre 1930 y 1955 y se les asigna a esos hitos un estado de conservación medio túnel de arco de medio punto construido en ladrillo común a la vista es lo que podemos ver acá mirá lo que es la roca acá la roca, la piedra mirá qué pedazo de trabajo romper todo esto bueno la historia que te decía que terminó de manera casi trágica es que en la mina en la que trabajaban hubo un derrumbe no murió nadie pero quedaron todas las herramientas ahí y bueno para ellos fue como una fue como una advertencia y ahí la mina cerró y el túnel este quedó bueno y acá habré hecho 500 metros más adentro del monte y creo que hay un arroyo al fondo vamos a tratar de verlo y el camino por ahora zafa aunque con las últimas lluvias que tuvimos se nota que ha bajado el agua por acá parece que hubiera quedado el cauce de un río a la derecha bueno menos mal que avisan que hay una rotonda más allá porque me parece que el camino se acaba y si fuera todo así es imposible dar la vuelta acá bueno llegamos a un lugar que parece de película de terror porque todo de este lado es parte de la estancia que hoy es algo privado o sea que está todo alambrado y acá tenés los baños antiguos de lo que debe haber sido un balneario por acá cerca ya que mira en estas ex mesas pareciera que las han roto para que la gente ni siquiera venga acá a sentarse bueno esos eran baños y ahí tenés como una una casa también abandonada y no se siente río cerca voy a ver si estaciono bueno por lo menos esto es historia pura preparado para salir corriendo mira lo que es esto el inagüro de desecho no queda nada 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 parece una película post apocalíptica tengo que tener cuidado para no encontrarme con ningún zombi imagínense ahí que pase caminando sería tremendo eso vamos a ver que hay y esta es la casa mmm 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 No, no, no. 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 se porta bien o no? se porta bien. Más vale que no mientas, eh. Bueno Vicky, gracias. No, de nada, muchas gracias. Mira que lindo lugarcito acá, eh. ¿Qué tenés? El rancho, ¿qué dice? Alimentos, alimentos saludables, feria, feria de ropa. Hoy es domingo 14, ¿será? Sí, mirá, hoy domingo 14 es de las 11, Gran Festival Circo Bariete, que debe ser pasando por ahí. ¿Y acá qué onda? Los ricos más ricos, los pobres más pobres. ¿Hasta cuándo? Lo mismo que muchas veces decimos en este canal. Bueno, y acá la gente se ve que ya está en la suya. Yo me voy a buscar el mate ya, me parece. Y yo en el río de amor, no de plástico. Risas del Monte, Villa, Cerro Azul, Córdoba. Y tenés un martín pescador, un ventebeo, un zorro o un gato. Y una comadreja es para mí. ¡Qué buena onda! Me compré una pisetita que tiene toda la pinta de ser medio integral, huevos orgánicos. Compartí porque era mucho, así pareja chiquita, en realidad es mucho. No sé en qué momento apareciste vos acá a pedir pizza. Bueno, y esta es la que para mí es la postal de este lugar, hoy al menos. Aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo del canal del Conurbano Vengo. Me acordé porque pensaba, acá estamos pateando las calles de Villa Cerro Azul. Con este paisaje zarpado. Esto es lo que te digo de todo el estilo ves, que en invierno queda muy bueno. Fíjate estos pinos acá. Esta entrada de piedra, no me favorece el sol. Esta entrada de piedra, con esta casa que es bien típica, bien típica de esos diseños. Digo yo, son europeos. Yo vivía en una casa donde era chico muy parecida. Ves, con esos frentes hacía dos aguas, casas de tejas. Son casas como de montaña, alpinas. Como que en el imaginario nuestro colectivo estas casas. Bueno, y esta máquina, mira acá. Está a la venta. Son como casas... Mira esta. Soy fanático de estas casas antiguas así. Y con este estilo esta onda. Esto es un crespón. Árbol que también se plantaba mucho. Mira lo que es. El piso, toda a cuadrícula. Negro con mostaza. Me encanta. Me encanta este lugar. El silencio que tiene. Mira, esta sí que es la reina de las casonas antiguas. Las casonas de montaña. Se ven ahí hasta las farolas. De estilo. Miren esta parte lo que es. Que belleza. Es toda una bajada. En donde ya no da mucho el sol. Y en donde hay toda esta onda de árboles. Que forman como un túnel. Ya les voy a mostrar más acá abajo. Mira, esa tiene un diseño de una chamana. Preparando en un mortero una. Un. Una bebida. Una medicina. Perdón. Sanadora. Y hay un nene. Un nene. Aborigen. Como nos comentó Victoria al principio. Hay tres comunidades aborígenes. Tres en. Sí. Tres comunidades aborígenes que viven en esta zona. Estamos de repente en Vietnam. Es esto, eh. Ahí tenemos el río otra vez. Es lo que yo quería. Volver al río. Un ratito necesito mojar los pies. Mal. Después de pasar. Otro día en el paraíso. Qué bien que me hizo venir. Qué bien que me hizo venir. Qué bien. hola chi que tal bueno últimos rayos de sol en Cerro Azul hola chi que onda que tal que buena tarde loco loca o no i don't believe in Gita i don't believe in yoga i don't believe in kings i don't believe in Elvis i don't believe in Zimmerman i don't believe i don't believe chau gente un gustazo gracias por acompañarme hasta acá nos vemos un beso grande y y y y y